Ahhhh Buen soldados que me he tomado como presa Me lo he tomado como antes Ese es el otro Oh Brian se Como que fue ahí Uh! Así salió Brian Pues está andando No, no, no Chop Yo me he sicko Uy, un means Ame Mane Mane Estás sorprendiendo la policía, ahí hay alguien de acá. Mami, no hay desayunos que van a ir. No hay desayunos que van a ir. ¿Cuál? ¿Estás parado? No te vayas por ahí vos. No te vayas por ahí para abajo. No te vayas por ahí para abajo. ¡Ah! No te vayas, cogemo la cola. Andas a drive. ¿No te vayas por ahí por acá? No, que vayas por acá. O hinto lo que hay... Vejo aquí por acá. Escate... Escate... musica